La historia del género High Energy en los años 80, su formación y procesos hasta más allá de la década prodigiosa, se presenta como un fenómeno de gran complejidad, donde no sólo hizo crisis la noción del gran estilo, sino el mismo concepto de arte musical que alcanzó un sinfín de registros. La cantante estadounidense Ginny Tracy es un ejemplo. Promovida por la firma Megatron Records, retoma uno de los sencillos discoteques más icónicos de esa era, Don't Leave Me This Way, original de Thelma Houston, en una versión pletórica de fuerza, energía, agresividad y potencia, aspectos que caracterizan a la firma de San Francisco y que colocan a su distinguida vocalista en algo impresionante, pero sin olvidar una de las grandes dificultades que el manejar el género a estos niveles implica, y eso es rehacer un tema y tener éxito, en 1985. La cantante estadounidense Ginny Tracy, original de Thelma Houston, en una versión pletórica de fuerza, La cantante estadounidense Ginny Tracy, original de Thelma Houston, en una versión pletórica de fuerza, La cantante estadounidense Ginny Tracy, original de Thelma Houston, en una versión pletórica de fuerza, La cantante estadounidense Ginny Tracy, original de Thelma Houston, en una versión pletórica de fuerza, quel Ter tips, La cantante estadounidense Ginny Tracy, original de Thelma Houston, en una versión pletórica de fuerza, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!